Vaya, vaya, qué recuerdos me trae este recinto. ¿Se acuerdan ustedes cuando todo esto estaba lleno de gente? Se inauguraba la Expo 2008. Y precisamente uno de mis mejores recuerdos profesionales sucedió aquí, entrevistando al dúo Dinámico. El final del verano Llegó Hablando de recuerdos, ¿cuál es su mejor recuerdo? Mi mejor recuerdo, el día que nacieron mis hijos, seguro. Bueno, bonito, más bien una buena experiencia, ¿no? Tuve un paso por el programa de Ahora Caigo y después de tirar a la persona del centro me llevé un euro. ¿Un euro? Un euro, era lo que tenía de premio. Como ha sido muy mencionado por la gente que tengo alrededor, pues... Bueno... Es un recuerdo bonito al final. El mejor, posiblemente el nacimiento de mis hijos. Sí. Sí, claro. Y bueno, salud que no me ha faltado y también, no sé, la boda con mi mujer también, sí. Pues jugar al parchís todas las tardes con mi abuela. Pues no sé, el nacimiento de mis hijos, cuando me casé. Pues esos son buenos recuerdos. Pues sobre todo al salir del colegio o las noches, yo creo, de verano. O sea, las noches de verano en el pueblo, jugando por la noche al escondite, al pilla-pilla y demás, con todos los vecinos. El día que me jubilé. También es un bonito recuerdo, ¿no? Sí, 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 porque me jubilé con la paga entera. ¿Cuanto nació mi hijo mayor? Sí. Pues yo creo que ese choque de emociones, yo creo que es una... bueno, tengo tres, pero yo creo que es el inicio de la maternidad. Que iba con mis padres siempre al parque de Primo de Rivera. Tengo un gran recuerdo.